La bella actriz Afsanursan Kaktutan, que hace dos semanas bromeaba diciendo «no queda ningún hombre», perdió su corazón por Kubilayaka, con quien está afiliada a la misma agencia. Afsanursan Kaktutan, una de las estrellas femeninas favoritas de la joven generación, dijo «psigra» la insistente oferta de interpretar a Melek en la serie de televisión «Siyakalp», que no pudo aceptar hace meses porque se sometió a una operación de ligamento cruzado. Pierna. Otra noticia de última hora vino de la mano de Afsanursan Kaktutan, que continúa su fisioterapia en Capadocia, donde se rodó la serie. Durante el fin de semana, ciudadanos curiosos escribieron en los mensajes directos de las páginas de chismes de Instagram que Afsanursan Kaktutan estaba con Kubilayaka en Capadocia. Según la información recibida, Afsanursan Kaktutan, que durante la entrevista de trabajo de la semana anterior bromeó con los periodistas diciendo que «ya no queda ningún hombre», empezó a coquetear con Kubilayaka y esta relación no ha hecho más que empezar. Kubilayaka, quien pasó tiempo con su novia en Capadocia por primera vez el fin de semana pasado, estará en el set de la serie «Incita Nellerie», de Kenalde de BKM Film el 1 de septiembre.